Yo trabajo con muchos jóvenes ahorita y les digo, miren, estudien, prepárense, porque es difícil que abran las puertas de Hollywood. Es muy difícil como latino, como una persona de color, pero si están preparados y llega la oportunidad, van a mandar un mensaje que sí, como latinos, sí tenemos talento y sí podemos. Según los organizadores de este evento, durante los 10 años que ya lleva en función Hispanic Science, ha sido todo un éxito y dicen que aún quedan algunos obstáculos por derivar o definir para que durante la próxima década siga siendo un éxito y siga creciendo a pasos agigantados. Seguí trayendo el grupo del Mercado Latino juntos para trabajar juntos sobre cualquier problema que hay en el Mercado Latino. Según nos comentó Joe, de que este evento es muy probable que en los próximos años sea llevado también a otras ciudades importantes de Estados Unidos. Gonzalo Alvarado, CNN, Los Ángeles.